Hijo, hijo de mi sangre, fruto de mi amor, en nuestra familia el apellido siempre ha brillado, tu abuelo inventó el chamoy, tu tío pelón, es dueño y franquiciatario de las paleterías la michoacana, mi primo Chema compuso tierno y en el zaguán de su casa está la huella del éxito que hizo a César Costa retoñar, y tú, nene, 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 que vas a hacer cuando seas grande. Ya le dije, papá, yo cuando crezca quisiera echarme todos los días el mañanero. Hijo, habrá tiempo para todo, siempre y cuando estés casado podrás echarte los mañaneros que quieras, para eso heredaste la virilidad de tu padre. No, padre, no me entiende, yo quiero ser parte del mañanero. ¡No! ¡No! ¡No sabes lo que dices! Mira, mijo, puede ser lo que se te dé la gana, puede ser judicial, funcionario público, narco, rocanrolero, baterista, es más, si quieres, habla con tu padrino, y le digo que te meta a su fábrica, a que le pongas las tapitas a los tubos de pasta. No sé, hijo, lo que sea, cualquier cosa, pero por favor, ¡no seas mañanero! No, papá, usted no me entiende, yo quiero ser alburero, pecaminoso y burlón, cachondearme a las radioescuchas y burlarme del sopita. A todos los jóvenes que hayan reprobado el examen único de selección para ingreso a la educación media superior, Radioactivo 98 y 5 abre sus inscripciones para ingresar a la loca academia de mañaneros. ¿Qué es lo primero en lo que te tienes que fijar para criticar a los demás? ¿Por qué los que no te escuchan son inferiores? ¿Cómo imitar a las grandes luminarias sin que se enojen? Estrategias para eliminar a tus compañeros del programa, como enviándolos a Europa. Aquí Rulo para Radioactivo 98.5 desde Glastonbury 98. Preparando todo para que a su regreso se incorporen de inmediato al programa como un radioescucha más. Las mil y un formas de cortar las llamadas que estén de hue... Tiene llamada de larga distancia a favor de colgar. Y por último, todo sobre sexo. Tips, terapias, posiciones, juguetitos, clubes table dance, misoginia 1 y 2, pornografía por internet. Para mayor información, acude al módulo del mañanero que te corresponde o marca 1668 985. Loca Academia de Mañaneros. Tiene validez oficial de la pub y es el pase automático al colegio de pandilleres. No aplican becas de otras instituciones de la misma caraña. Eiffel, SM, Almacenes Mónica Marisela y Microsoft. Y Televisa de una vez lo metemos, ¿no? Sí, ahí, Televisa.